La caldera del diablo La plaza ya tiene dueño, atentamente, La Barredora La Barredora Ellos hacen fraudes a través de las redes sociales Es difícil ubicarlos a los líderes máximos de La Barredora Pues cambian de nombre, cambian de sobrenombre La organización criminal La Barredora, uno de los principales grupos delincuenciales Ha causado mucha violencia en estas últimas semanas en puntos claves de México La agrupación pide dinero a comerciantes Y si no les pagan, que asuman las consecuencias Este es un reportaje de Valentina Estupiña La plaza ya tiene dueño Atentamente, La Barredora La Barredora Han usado animales exóticos para desaparecer a sus víctimas Se encontró un rancho donde había animales exóticos Tigres, todo eso Donde se dice que cuando querían ejercer a una persona La llevaban ahí, se la dejaban a que se la comieran los animales Es que sí se encontraron dos leones, un tigre, un jaguar Y animales exóticos A la usanza de la vieja forma de ser de los narcotraficantes antiguos Cobran mil pesos mexicanos semanales Es decir, unos 50 dólares por cobro de piso La principal actividad es el narcomenudeo La venta en la ciudad de Villahermosa Ellos tienen el control de una parte de la ciudad de Villahermosa Que es la capital Tienen el control también de algunos municipios Que son colindantes con el estado de Chiapas Las rutas para el tráfico de migrantes Tienen presencia quizá en una tercera parte del estado de Tabasco A través de las redes han logrado engañar y captar millonarios recursos Son entre otros los delitos de la organización La Barredora Que tiene atemorizado a Villahermosa Es decir, ellos hacen fraudes a través de las redes sociales Ya sea poniendo a la venta vehículos que no existen Y cuando el comprador lleva el efectivo Es cuando lo asaltan y se llevan el dinero O pretendiendo comprar los vehículos Y una vez que se va a realizar esta transacción Se quedan con el vehículo sin pagar absolutamente nada Villahermosa, productor de frijol y maíz Un pueblo con más de 684 mil personas Y más de 100 bandidos de La Barredora Las autoridades de aquí del estado de Tabasco Consideran que se trata de una banda local Podríamos señalar que operan en Tabasco Que tienen influencia en el sur de Veracruz En el norte de Chiapas En el que han incautado decenas de vehículos y armas La organización criminal La Barredora Estaría causando temor e intranquilidad A la ciudadanía en Villahermosa, Tabasco Dejando con mensajes amenazantes Con el fin de continuar a los comerciantes La gente se protege con vigilancia privada Se protege con cámaras de seguridad Con perros, sobre todo el entrenamiento de perros Es un negocio muy... Que mal alza aquí en el estado de Tabasco La Barredora ha generado pánico en restaurantes El más reciente hecho fue el propietario de un negocio Que lo dejaron botado con este aviso en su cuerpo Saludos tu esfuerzo, aquí te estamos esperando Atentamente La Barredora Es difícil ubicarlos a los líderes máximos de La Barredora Porque cambian de nombre, cambian de sobrenombre Y no hay uno que se sepa bien exactamente cuál de ellos es Pero el que sí te puedo decir Es uno de ellos muy mentado El mismo pelón de playas de Catasajá Que es el que controla todo Vamos por ti Y también por ti ¿Qué métodos tiene La Barredora para delinquir? Ellos se dedican a un grupo de indocumentados Este... Venta de... Se habla del cobro de piso en algunos lugares Sí, conozco a una persona que tenía un restaurante Que tenía ya cerca de 20, 30 años funcionando Y que lo cerró Y nada más se dedica ahora a dar banquetes privados Y cuando le pregunté yo el por qué había cerrado su restaurante Me dijo, me estaban cobrando piso Villahermosa, Tacotalpa, Jalapa, Huimanguillo y Macuspana Hoy son dominados por esa banda al servicio del narcotráfico Supuestamente en alianza al cártel Jalisco Nueva Generación Que les quede claro que el CJNG no apoya a secuestradores, rateros En los últimos siete años ha mantenido intimidada a la población Han tenido encuentros de manera fuerte Principalmente con el cártel Jalisco Nueva Generación Que es un cártel que ha tomado una gran fuerza en el país Y son con quienes se disputan actualmente los territorios de Guerrero y de Tabasco La plaza ya tiene dueño Atentamente la barredora La seguridad no ha parado Las autoridades no se pronuncian Se han registrado más de cinco robos a la semana Más de ocho policías Y más de quince comerciantes afectados por el arriendo Que la barredora les exige La capital del estado es el municipio más poblado del estado de Tabasco En donde se cometen más actividades delictivas Este es un hecho que en sí mismo genera una vergüenza Para el presidente Andrés Manuel López Obrador Porque la presencia de estos grupos criminales Y los videos que han circulado en redes sociales Desmienten esta tesis del presidente En el sentido de que su estado natal se encontraba en paz Y que ahí reinaba un estado de derecho Y es claro que no hay tal Uno de sus máximos líderes ya se encuentra dentro de prisión Daniel Hernández Montejo Las autoridades en Tabasco han asegurado que los operativos continúan Esperamos más detenciones Más decomisos Y pues desde luego nosotros esperamos el esclarecimiento de todos estos hechos Sin duda la población está temerosa por la presencia No solo de esta organización Sino de todas las organizaciones Que han mantenido este tipo de delitos de cobro de piso Utilizando las Utilizando la de negocios Utilizando y fundiendo el temor contra la población En los últimos meses han tenido más de 10 capturas Entre esas dos cabezas de la organización José Luis alias La Pava Jorge Humberto Silva alias El Vago Se espera continuar con las detenciones La Caldera del Diablo Disponible en las principales librerías del país Y en www.testigodirectoeditorial.com La Caldera del Diablo La Caldera del Diablo